Estamos acá con la señorita Julieta Cardinali. ¿Cómo le va? Muy bien. Diosa, miren esa cara, les pido por favor, porque de acá es Hollywood. De acá es Hollywood. Más o menos, ¿o no? Bueno, ahí estamos, ahí estamos. Contanos un poco de Valentín, contanos de tu personaje. Bueno, Valentín es la historia de un nene de 7 años, Rodrigo Noya, y él cuenta toda su vida, lo que va, parte de su vida, a través de la mirada de un nene, de la naturalidad y la inocencia de un nene. Mi personaje es Leticia, es una de las tantas novias del padre. Finalmente le presenta a Leticia, diciéndole que esta va a ser su nueva madre, porque él no tiene, él se enamora perdidamente de Leticia y ella de él, pero él le va contando su vida y se va desenamorando un poco del padre, pero enamorándose de este niño y así. ¿En qué época está ambientada la película? 1969. Para vos como actriz fue mucho más interesante desde el look, desde el vestuario. Y la verdad que eso es muy interesante, porque ya te cruzó el vestuario y uno se va imaginando, te coloca allá en otro lugar. Y vemos acá, es increíble el look. Fue buenísimo, viste, el peinado y los aros y el reloj y el vestido, ya te ponen un lugar, está bueno.